No sé seco rápido, no sé si le pusieron un contrarol, señor. Sí, yo le pusieron lo mismo, la gris. ¿Ustedes esperan? No sé, no es la primita, la pita de gris. Bueno, son magias ciclónicas color gris. Sí, sí, sí. Sí, sí, voy a ver, si no va a estar moviendo, pero... ¡Voy! 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 ¡Y ahí viene otro! Es subido y llenando. Vende a los tres pernos.